Tú estabas conmigo y también con él Pero tú sabiendo que eras mi mujer Tú estabas conmigo y también con él Como yo te lo hice y no te lo va a hacer Ahora tengo una que me llena de placer Ya no te quiero ni ver, maldita mujer Tú estabas conmigo y también con él Como yo te lo hice y no te lo va a hacer Ahora tengo una que me llena de placer Ya no te quiero ni ver, maldita mujer Oye Bebé por ti yo lo siento, tú no tienes sentimiento Parece que tu corazón lo hicieron de cemento Ahora tú quieres volver pa' atrás y yo tengo una Como ella en la cama, yo no he visto una Ella quiere que le den y que le den en el piso Pero lo que más le gusta cuando yo le meto mi bicho Ella me dice entre dicho que quiere volver A mí no me llame ni tampoco me vuelva a joder Tú estabas conmigo y también con él Como yo te lo hice y no te lo va a hacer Ahora tengo una que me llena de placer Ya no te quiero ni ver, maldita mujer Tú estabas conmigo y también con él Como yo te lo hice y no te lo va a hacer Ahora tengo una que me llena de placer Ya no te quiero ni ver, maldita mujer Oye Bebé por ti yo lo siento, tú no tienes sentimiento Parece que tu corazón lo hicieron de cemento Bebé no me llames, que no estoy en ti Ya yo me cansé, de tanto sufrí Ahora tú quieres volver, yo no estoy en ti Ahora tengo una mami que te apuesta pa' mí Y yo soy el papi que la hace feliz Y lo que le gusta que la hago Tú estabas conmigo y también con él Como yo te lo hice y no te lo va a hacer Ahora tengo una que me llena de placer Ya no te quiero ni ver, maldita mujer Tú estabas conmigo y también con él Como yo te lo hice y no te lo va a hacer Ya no te quiero ni ver, maldita mujer Tú estabas conmigo y también con él Como yo te lo hice y no te lo hice y no te lo va a hacer No te quiero ni ver, maldita mujer Pues esto está pasando mañana Toc bosses 多少 Ella me llena conmigo Pero te quiero монotrante Creo que me llena te lo hice Yo te quiero Y yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Fast Toc